Vamos a darles a ustedes el repaso de las 20 noticias globales y las 20 noticias de Estados Unidos. Todos los días Puerto Rico emocionalmente se integra más, culturalmente se integra más a la nación americana y aunque la prensa trata a Estados Unidos como si fuera un país extranjero y la ignora, es obvio que los temas que ocurren en Estados Unidos nos afectan y hay mucho interés por ellos. La segunda hora vamos a hacer un resumen global de todo lo que son las noticias de Puerto Rico, las 20 noticias principales y ahí vamos a estar con Peter Miller y Aurelio Algeviz para cubrir esa y cerrar el año con broche de oro. Nosotros por supuesto regresamos el lunes que viene a la mirilla y vamos a estar con ustedes como siempre, todos los días del año con nuestros paneles. Vamos a comenzar con lo que son las 20 noticias de Estados Unidos de este año para que ustedes tengan una idea de dónde estamos. Terminamos el año con una inflación de 7%, el inicio de una recesión que se espera sea breve y suave y más empleos. En Estados Unidos todavía se están creando empleos por un tubo y siete llaves, pero eso no es bueno porque la recesión es lo que va a detener la inflación en muchos sentidos. Y la economía fue uno de los principales temas del año. La Reserva Federal cuadriplicó la tasa de interés primario de dos y pico, ya anda rondando el 7% y eso ha hecho el préstamo, el crédito y todo lo que sea, las hipotecas mucho más caras. La tercera noticia se trepó el costo de energía por la invasión de Rusia a Ucrania que ocurrió en febrero de este año y estamos pagando todos los platos de los rusos. No se materializó en las elecciones de medio término el copo del partido republicano en las elecciones, lo que debía haber sido una elección que barriera Cámara y Senado, no ocurrió porque Donald Trump metió las cucharas, metió sus candidatos y hubo una repulsa genérica contra los candidatos de MAGA. Probada con 450 convicciones, la intentona de golpe del 6 de enero que culminó la semana pasada con el informe del comité del 6 de enero donde hace referidos criminales contra Donald Trump por prácticamente intentar dar un golpe de Estado por sedición y eso pasa ahora al fiscal especial independiente. Lo cierto es que Donald Trump es el primer presidente en la historia referido por altos crímenes a las autoridades de justicia. El Tribunal Supremo revocó el caso de Roe versus Wade y devolvió el tema del aborto a los estados, lo que formó un reperpero a nivel nacional y fue tema también que ayudó a los demócratas a ganar muchos escaños congresionales y senatoriales y a aguantar el embate de las elecciones de medio término. Este año fue caracterizado por las guerras culturales, las mordazas contra libros, las prohibiciones de que se le dé tratamiento a los homosexuales que son los transexuales, las guerras contra la comunidad LGBT, las guerras de identidad. Todo eso se dio este año en todos los estados. También hubo un resurgir fuerte del racismo, el neonacionalismo blanco y el antisemitismo, particularmente generado por las fuerzas de MAGA y de Donald Trump. El presidente Biden salió mejor de lo que se esperaba de las elecciones de medio término y la pregunta para el año nuevo es ¿correrá o no correrá? Se perpetraron este año más de 700 masacres en toda la nación por el descontrol de armas, masacres donde matan a más de tres. También en cosas buenas, Artemis I, el primer regreso al primer intento de regresar a la luna con su cápsula Orión, dio la vuelta, estuvo 18 días dando órbita a la luna y todos los sistemas fueron excelentes, lo que quiere decir que en el año 25 Estados Unidos regresará y pondrá personas en la luna. En ASCUAS, la moratoria ejecutiva de los préstamos estudiantiles que hubiese beneficiado a cientos de miles de estudiantes en Puerto Rico, pero hay casos judiciales donde se está impugnando la facultad del presidente para poder condonar deudas cuando todo lo que tiene que ver con la bolsa y el presupuesto corresponde al Congreso. Otra de las notas, este año impotente y dividido el Congreso y el Senado demócrata, Trump cenó con Nick Fuentes y con Jay y eso también, y pidió invalidar la Constitución, está en récord. El expresidente Trump pidió invalidar la Constitución y su asesor espiritual, Steve Bannon, pidió procesar y meter preso a Biden por alta traición. Esto es increíble. También, este año fue desacreditada nuevamente la teoría de fraude electoral y de negacionismo y llegamos al punto donde hasta los trompistas empezaron a acusar al popular gobernador de Florida, Ron DeSantis, de que también se habían robado las elecciones cuando las elecciones en Florida fueron una de las elecciones más limpias en toda la nación. El Omicron, el flu y el RSV han hecho estragos en esta Navidad con contagios a nivel nacional. También, dos huracanes azotaron a Florida y un huracán azotó a Puerto Rico este año. Los comunistas ganaron en Chile, en Colombia y en Brasil y Elon Musk compró Twitter y se formó el reperpero. Esas son algunas de las noticias a nivel de Estados Unidos. Mi hermano Alan McAvey, que analiza también noticias nacionales para la cadena iHeart en Estados Unidos, me ayuda a hacer algún sentido de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que el plato está servido para las elecciones y las primarias del año 24. Alan, vamos a empezar por ahí. Definitivamente, Luis. Primero que nada, pues a todo el pueblo de Puerto Rico que hayan pasado una feliz Navidad y que pasen una noche buena y un nuevo año magistral, espectacular, los mejores deseos. Que el 2023, Luis, sea el mejor año de nuestra vida. Es siempre un privilegio hoy viernes estar aquí contigo en La Mirilla y con la gran audiencia de La Mirilla tuya por Noti1 630, la primera en noticias, primera fiscalizando. Pues mira, Luis, definitivo lo tocaste en los puntos que hablaste en las elecciones de medio término, que ya prácticamente hace unos 50 días que pasaron aproximadamente las elecciones de medio término, se esperaba un tsunami gigantesco republicano conservador en toda la nación. Y aunque reconocemos que sí se dio en la Florida, donde Ron DeSantis, que fue el gran ganador de las elecciones de medio término, gana por más de 20 puntos. Marco Rubio también gana cómodamente su reelección como senador por Florida, la inmensa mayoría de los representantes y de los senadores estatales en la Florida, la mayoría de los congresistas republicanos conservadores. Igual con Greg Cabot en Texas y hubo ese momento un grande no así en toda la nación. ¿Y por qué? Pues hay que reconocer que los demócratas fueron hábiles, tuvieron 37 elecciones especiales en distintos estados, en temas como el aborto y en temas como el cannabis, la marihuana, la legalización. Y con esto pues movieron mucha gente que no va a votar y al llegar allí parece que sin tener deseos de votar por ellos votaron por candidatos demócratas. Aparte de que la Cámara se gana no cómodamente y grande en un tsunami como se esperaba, más o menos la diferencia son 222 a 213. Así que en ese sentido es una ventaja conservadora republicana. No lo que se esperaba, igual el Senado, que se esperaba que ampliara la delantera republicana conservadora en el Senado y no fue así. Prácticamente quedó en un 51-49. Pero Luis, tú sabes, pues que el anuncio de la senadora Sinamo que prácticamente se va independiente. Manchin dice que él no es un demócrata en Washington y que pudiera hacer lo mismo, aparte de que normalmente... Bueno, eso cambia la cosa. La mayoría ahora en el Senado no es ni republicana ni es demócrata, es independiente. Correcto. Porque Manchin actúa como un agente libre. Correcto. Y Sinema ya es agente libre. Y déjame decirte algo, Sinema vota 93% con el presidente y Manchin vota 89% con el presidente. Eso es así. Lo que pasa es que cuando llegan las cosas que son... Los dos están en Estados republicanos. Temas fiscales. Temas fiscales, pues ahora ya Arizona, por cierto, cambió a demócrata. Presupuestos, financieros. Entonces, lo que se ve en todo esto es una potencial primaria de Donald Trump contra Ron DeSantis. El problema es que Donald Trump va a estar procesado criminalmente por lo menos en dos casos. Probablemente tres. El de fraude contributivo en Nueva York. El de... Y probablemente en cuatro. El de los documentos de confidenciales de Mar-a-Lago. El de sedición, que se lo van a espetar. Y probablemente el de fraude electoral en Georgia. Esos cuatro casos. Imagínate un candidato que tenga en las costillas cuatro casos criminales defendiéndose de cuatro casos. Trump va a ser un Aníbal. Lo que hizo Aníbal Acevedo Vila. Para utilizar lo que es la candidatura para lograr convencer. No para ganar la elección. Él sabe que no va a ganarla. Sino para lograr convencer un solo juradito. Un miembro del jurado. En cada uno de esos paneles. De los casos que le jadiquen. Para el salir absuelto. Eso es lo que hay. Mira Luis, tú sabes que la semana pasada salió, pues, como dijiste, que el comité del 6 de enero, pues, ya encontró cuatro áreas en particular donde podían someter cargos y era la recomendación que iban a dar a Justicia Federal. Pero igual, varios representantes del GOP republicano sacaron una información de unos e-mails donde parece que hubo irregularidades y mal manejo directamente de la oficina de Nancy Pelosi en el manejo de la seguridad del Capitolio. Y eso también va a crear consecuencias. Aparte, Luis, hasta demócratas han dicho que ir y atacar y querer acusar criminalmente a un expresidente que pudiera tener intenciones de ser nuevamente aspirante y candidato nos llevaría a vernos como una república bananera. Y eso es peligroso. Yo te apuesto pesos por morisqueta que Trump es un código penal ambulante y le va a tener en las costillas. O sea, sea o no sea, justo, va a tener en las costillas. Lo cerrado, que es el Congreso, la Cámara de Representantes Federales específicamente en cuanto al nivel de demócratas y republicanos, o sea, el margen, ¿no? Es un margen bien estrecho, bien pequeño, apenas unos siete, ocho votos aproximadamente. Sino que también el liderato y los representantes congresistas federales del Partido Republicano están ampliamente divididos. Estamos hablando de que hay una guerra campal, básicamente, entre los republicanos de extrema derecha con el liderato de centro-derecha, donde todavía al día de hoy no se sabe si va a haber un claro ganador en la contienda por lograr elegir al Speaker de la Cámara de Representantes Federal. Se están peleando ahí, básicamente, Jim Jordan y Kevin McCarthy por esa silla. Así que, ciertamente, está esa contención importante en un Senado, con un Senado, perdón, demócrata que apenas acaba de capturar el Partido Demócrata del Senado nuevamente, más un voto adicional. Pero la lucha interna que va a haber en la Cámara de Representantes Federal me parece que va a marcar un hito importante y va a ser difícil, no solamente para los republicanos, quizás establecer un punto de partida para lo que quieran hacer en la Cámara, sino también para el presidente Biden. Va a ser un reto poder ponerse de acuerdo con esa Cámara tan contenciosa y con un Senado Federal que, como bien mencionaste, a pesar de que... Déjame decirte, yo soy de los que creo... Está reñida la cosa. Yo soy de los que creo que un Biden, pues, va a ser bien difícil si Biden vuelve a correr, salvo que sea Donald Trump el candidato, que lo dudo. Un Biden va a ser bien difícil. ¿Qué tú crees, Alan? Pues mira, saludos a Aurelio, que se une a este programa especial. De ninguna forma yo puedo visualizar a Joseph Joe Biden, a Mr. President Joseph Joe Biden, aspirando nuevamente. Joseph Joe Biden, en las pasadas, es el excandidato unificador para que los demócratas pudieran ir unidos contra Donald Trump. Pero en este momento donde ya se reconoce que el presidente no está apto... Las cosas que hemos visto, que si yo empiezo, Luis, a enumerártelas y a decirlas aquí, desde cuando en Israel, en vez del horror, dice el honor y tantas cosas. Hasta la esposa de Macron le tomó la mano últimamente. Es que son tantas las cosas, enfermas, el día que luego el discurso se perdió en los escritorios. Ya hay que reconocer todo el trabajo de más de 40 años del que fue vicepresidente, hoy es presidente, fue senador, congresista, Joseph Joe Biden, pero ya su tiempo pasó. Hay otra nota, porque estoy ya cejando el segmento, pero son las 700 masacres. En Estados Unidos tienen que parar la cuestión esta de las metralletas. 700 masacres. Aurelio, ya tienes el micrófono ahí, perdonen ustedes, pero el micrófono estuvo bajito con Aurelio. Ahora tienes micrófono. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que ha sido una de las metas principales del Partido Demócrata al tratar de establecer algún tipo de control básico, mínimo, referente al control de armas. Yo creo en la segunda enmienda como demócrata, yo creo que todos debemos tener el derecho a portar armas, pero tiene que haber un control básico mínimo para salvaguardar la vida de los inocentes que no tienen nada que ver ni les interesa el tema de las armas. Y hemos visto, sin duda alguna, no solamente las masacres en centros comerciales, en las escuelas, hasta cuando los niños tienen que estar a 5, 6, 7 años de edad haciendo drills de emergencia por tiradores activos. Yo creo que eso es algo que no merece más espacio en la nación americana. Creo que históricamente, hace unos 20, 25 años atrás, se estableció un control mínimo y estas masacres disminuyeron dramáticamente, así que creo que se debe retomar ese tema. Alan, ¿tú le pondrías, qué tipo de cortapisa tú le pondrías, si alguno, restricción? Es obvio que tiene que hacer un chamaquito con una metralleta AR-15, dando por ahí para abajo. No, definitivamente cuando hablamos de ese tipo de arma de alcance. Exacto. Claro está que no debería estar en manos de cualquier persona y mucho menos de alguien que acaba de cumplir los 18 años, pero este tema es más complejo. Esto es un tema de salud mental. Esto es un tema donde estamos envenenando a nuestros niños y confundiéndolos, diciéndolos que no son ni niños ni niñas, que sean lo que quieran. Vimos el caso de Arizona, donde el joven dice, yo no sé ni lo que soy. Y cuando hay una sociedad confundiendo a nuestra niñez, cuando una niña hasta los 15 no puede consentir tener sexo, pero puede a los 8 o a los 10 años ponerse hormona y transformarse de hombre a mujer o de mujer a hombre. Estamos confundiendo, envenenando a parte de la salud mental. Y todo esto es más preocupante y más grande que realmente el problema de las armas. Otro tema es, esta es la tercera Navidad con Omicron y con flu. Sin embargo, las enfermedades, las epidemias y las pandemias han quedado atrás, relegadas. ¿Por qué? Porque hay las vacunas, hay vacunas contra el flu, hay vacunas contra el Omicron y ahora queda del individuo el poderse vacunar y proteger. Aurelio, no van a volver los encierros, salvo que venga una nueva variante que no protege, que las vacunas no protejan. Los encierros fueron una herramienta esencial en el momento en que se utilizaron porque no había conocimiento de cuán grave o cuán rápido podía propagarse el COVID-19 en aquel momento. Sumado a que obviamente nosotros aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos tuvimos un gran beneficio que no hubo en el resto de Latinoamérica, que es que contábamos con los incentivos federales para poder mantener estos cierres por dos, tres semanas y que la gente pudiera subsistir. Algo que no ocurrió en Latinoamérica y el Caribe porque los gobiernos no tienen esa capacidad y por eso es que no hubo cierres en esos países. Pero a estas alturas, habiendo medicamentos, habiendo vacunas disponibles, que de hecho por ahí está ya la vacuna bivalente, disponible, libre de costo, que le refuerza la variante original, más le da una protección contra el Omicron, que es la variante principal en estos momentos. Así que tenemos los recursos médicos y científicos a la disposición, además de toda la educación que hemos recibido, de la distancia, la mascarilla, el que usted ande con su hand sanitizer y su protecito de alcohol, eso es básico ya, eso es sencillo, así que no hay cierre, esta es la nueva realidad, la nueva normalidad y a eso hay que acatarse y hay que trabajar con eso de la mejor manera posible como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a ir ya mismito, mis amigos, cuando regresemos la próxima media hora con el tema de las 20 noticias globales, porque no vivimos en el vacío, no vivimos en una isla rodeada de espejos. Mucha gente cree eso, que es solamente la noticia local. De hecho, algo bueno que yo he visto particularmente en las radios es que se está discutiendo la noticia internacional y la noticia nacional, pero con una gran frecuencia. A lo mejor se debe a que la gente no le presta atención a las porquerías que publica la prensa local y buscan otro tipo de fuente informativa donde ya se cubren las noticias nacionales como corresponde. Pero este año yo he visto un incremento bastante grande en cuanto a las noticias de Estados Unidos y las noticias internacionales. Vamos a hacer la pausa, son las y 25 y regresamos con más de este programa especial de final del año de La Mirilla. La friolera de 100 mil millones de dólares para defensa. Eso a su vez provocó la escasez de petróleo a nivel global y el costo de que tuvimos el petróleo a un precio increíble. También eso fortaleció y cerró filas en la OTAN. Finlandia y Suecia pidieron admisión a la OTAN. Estados Unidos, como le digo, asignó 100 millones, 100 mil millones para defender a Ucrania. La crisis energética a causa de la guerra. El calentamiento global ha hecho estragos todo el tiempo. No solamente tuvimos huracanes más duros, el verano más intenso en décadas, sino que estamos teniendo ahora mismo el invierno más crudo, la el el vórtice polar que acaba de llegar hasta Florida el fin de semana pasado es y todavía sigue el frío es indicio de ese calentamiento global o cambio climático. China se debilitó con la política draconiana anticovid y tuvo que dar reversa porque le afectó la economía y le socavó las bases de la confianza de los chinos en su gobierno. China también se fortaleció militarmente y tiene una alianza con Rusia, lo que abre una segunda guerra fría, esta vez el eje de Estados Unidos contra el eje de China y Rusia. Y hubo mucha tensión por Taiwán. El Omicron sigue azotando, pero no ha paralizado el mundo. Pero la situación de China preocupa a la Organización Mundial de la Salud porque pudiera desarrollarse una nueva variante que sea inmune. También los comunistas ganaron el año anterior en Chile, este año en Colombia y en Brasil. Y ya hemos visto las primeras cosas de Petro y de el joven que dirige a Chile. Resurge el riesgo de un armagedón nuclear en la medida en que hay tensión en Europa. Las protestas de Irán debilitaron y han debilitado a los ayatolas. Las ayatolas han recurrido a ejecutar a los que apoyan a las mujeres en Irán. También vamos a hablar acá de Latinoamérica, la distensión de Biden con Maduro, que no solamente con Maduro, también ocurre con Boric en Chile y con Petro en Colombia. Este presidente es medio culiflojo con los dictadores comunistas. Lo mismo pasa con Andrés Manuel López Obrador en México. Colapsó la burbuja de las criptomonedas con la quiebra de FTX y el fraude cometido. Norcorea fanfarroneó con misiles nucleares. Récord de migrantes cruzan la frontera de Estados Unidos 3.5 millones este año. La OPEP hizo caso omiso al pedido de Biden de ampliar la producción de crudo. Los árabes se burlaron de él. La cumbre de Biden y Xi Jinping, no a otra guerra fría. También se dio Qatar 2022. Argentina ganó la Copa Mundial. En Italia ganó la ultraderechista Meloni. En Reino Unido cayó el gobierno de Theresa May. Murió la reina Isabel en el Reino Unido. Se rompe el Reino Unido. Escocia insiste en separarse. Y si Escocia se va, dicen los norirlandeses, que también prefieren estar en la Unión Europea y unidos a Irlanda. Estados Unidos recupera el prestigio diplomático en Europa y Asia, pero nuevamente se debilita en Latinoamérica. Te dejo con esa, Alan Maccabi. Pues mira, definitivamente cuando hablamos de la administración de Joseph Joe Biden, ha sido muy débil, se ha arrodillado y han quitado las sanciones a Venezuela, a Cuba. Se ha alegrado mucho de que el corrupto Lula da Silva vuelva a ganar en Brasil, que inclusive el día de su triunfo con una gorra incitaba el que la corrupta ya convicta de Cristina Fernández Kirchner fuera nuevamente presidenta en Argentina. Argentina que tiene una inflación de 80-90%, una crisis. Gracias a Dios que Messi y que el equipo de fútbol en Qatar le han llevado paz, alegría, felicidad al pueblo argentino, porque su gobierno es desastroso, este gobierno peronista, comunista socialista de cartón. Igual, pues vemos lo que pasó en Perú. Luis, tú sabes que habíamos hablado que Pedro Castillo, el corrupto chavista comunista, no aguantaba dos años porque la corrupción le salió de los poros rapidito. Sus reuniones fantasmas en la casa donde se reunía anteriormente antes de ser presidente. Y vimos cómo ya terminó, ya inclusive la que era su vicepresidenta lo traicionó y quiere quedarse un ratito de presidenta. Lo último que se escucha es que ahora en el 2023, en diciembre o antes, vuelva a tener una elección libre Perú, porque gracias a Dios el ejército y la policía de Perú democráticos creen en la democracia, salvaron la democracia. Ah, y Pedro Castillo está en la cárcel, no permitieron que se escapara, que ya la foca maestrada de Raúl Castro y de Miguel Díaz Caner y Nicolás Maduro ya iba corriendo para la Embajada de México para buscar asilo, como hizo Hugo Morales en su momento con Argentina y con México también. Sí que vemos que hay un movimiento del foro de Sao Paulo, de la reunión de Puebla, de este movimiento de socialistas y del socialismo de cartón, que se ha movido, tienen con Boris, como dijiste, a Chile, tienen con el terrorista Gustavo Petro y a Colombia, tienen pues precisamente nuevamente desde este año 2023 a Brasil. Vamos a ver qué va a pasar en Perú, pudiera pasar a manos de la derecha ahora en el 2023 y en el 2024 entrar un nuevo gobierno. Pero todo esto es preocupante e igual, Luis, es preocupante porque en nuestra nación están pasando cosas. George Soros está invirtiendo millones y millones de dólares en emisoras liberales y en candidatos socialistas de cartón liberales, no liberales, porque yo respeto a los liberales de izquierda radical, que están tratando de meterse de lleno en nuestra nación y lo vemos con muchas cosas que están sucediendo. Si tú sacas afuera lo que me parece es un consenso de que la guerra de Ucrania y la crisis petrolera fueron las dos principales noticias que impactaron a todo el mundo y probablemente tercero en lo que es la desescalada del COVID, ¿qué otra noticia para ti es la más importante de este ciclo de noticias de 365 días? Yo creo que es importantísimo la noticia de los desarrollos que han estado ocurriendo en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica, con la ola de izquierda que ha estado tomando el poder. Lo vimos nuevamente en Brasil, lo vimos en Colombia, vemos en Venezuela, cómo el régimen parece que está volviendo a tomar un segundo aire, desafortunadamente para los venezolanos. Y creo que es importante también lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, como mencionó Alan. Me parece que es importante no solamente lo que sucedió, a pesar de que se advirtió, sino el hecho de lo rápido que se aplastó ese intento de autogolpe que el comunismo en Perú intentó de hacer. Y tengo que recetar algo bien importante de ese proceso. No fueron los militares los que detuvieron a Pedro Castillo en Perú, como sucede en muchos otros países que son los militares los que intervienen. Fue la propia Policía Nacional local los que se encargaron de arrestar al golpista y ahora se encuentra en proceso de juicio. Y eso tiene que ser un mensaje importante. Y nosotros como puertorriqueños nos debemos ver en ese espejo de que esa ola, de no dejarnos arropar por esa ola de populismo que quiere dividirnos a nosotros aquí en Puerto Rico. Sabemos que aquí en Puerto Rico la política está bien polarizada, pero nos tenemos que ver en ese espejo. No podemos permitir que estos espacios de frustración en ocasiones por las cosas que suceden o dejan de suceder, que al final del día no están en nuestro control porque somos una colonia subyugada, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal no electa, no tenemos verdadero poder político en los Estados Unidos y obviamente como estadistas es a eso a lo que aspiramos. Pero nos tenemos que ver en ese espejo de no dejarnos enamorar o engatusar por estas olas populistas porque nos puede pasar lo que le está pasando a nuestro hermano suramérica. Yo coincido con ustedes dos. La noticia más importante para Puerto Rico, no es la inflación, no es la guerra, es la propagación del comunismo en toda Latinoamérica y el intento de los comunistas locales y de la prensa local de replicar el modelo en Puerto Rico porque si tiene éxito en Puerto Rico, ya tumbaron un gobierno de Ricardo Rosselló, si tiene éxito en Puerto Rico ellos van a replicar y duplicar ese mismo estilo de cómo la prensa mueve lo van a llevar a los estados. Eso por eso que ahorita hablaba, George Soros tiene las manos ahí, el centro del periodismo investigativo, el centro de la nueva economía, los espacios abiertos, George Soros está donde quiera. Directo. Y nuevamente aunque George Soros no tiene una relación directa con el Foro de Sao Paulo ni del Grupo de Puebla, obviamente hemos estado bajo ataque continuo, por lo menos en términos de lo que es la propaganda y el intento. Este año fue un año de protestas diarias, ustedes lo saben y la gente no está respondiendo, no pueden prender la mecha que prendieron, a lo mejor porque la gente aprendió. Pero esa es la noticia principal, cómo el comunismo se ha tragado, pueblos democráticos, históricamente democráticos, como Chile, como Colombia, como Brasil y cómo eso incide. O sea, nosotros no somos distintos a los colombianos, nosotros no somos distintos a los chilenos. Chile es el primer país, un país de primer mundo. Capitalista. Capitalista. Un entronque con una tradición, con excepción del pinochetismo, una tradición enorme. Y si nos dejamos llevar por la prensa puertorriqueña, por los socialistas y por los dos partidos comunistas que hay en Puerto Rico, nos va a llevar quien nos trajo. Por lo tanto, esas noticias globales sí tienen impacto. Luis, y en esa noticia que acabas de hablar de Chile, es importante recalcar porque Boric, Gabriel Boric, que es como si vieran aquí a, al que le daba comida de perro a los policías, a comida de perro natal. Imagínenselo, esta persona sin experiencia, sin haber hecho nada, llega a la presidencia, este joven de 35 años, con una gran popularidad, quiere cambiar rápido la constitución, porque ya eso venía de antemano, una constitución comunista, socialista, populista, y pierde. Luego de ganar con más del 60% de los votos de las elecciones, pierde con el 65% de repudio. Y Luis, las notas que estuve viendo la semana pasada, es que ya su nivel de aprobación como presidente, que apenas está comenzando, en marzo cumpliría un año, del próximo año 2023, está en 23% de la aprobación. Y tú vas a ver que Petro, de aquí a seis meses, lo mismo. Bueno, ya Petro tuvo una manifestación, de millones de colombianos, en contra de él, pero aparte de eso, hay que reconocer Luis, que la noticia, de Ucrania, que estamos ya en el día 309, de prácticamente la invasión, del fascista, del opresor, del dictador genocida, de Vladimir Putin, del bien Putin, fue una mala decisión, de los Estados Unidos el presidente, porque si en diciembre o en enero, Biden hace lo que hizo con Taiwán, y se le para de frente a Putin, que Putin habla mucho, pero no hace mucho, esto se hubiera evitado, y son como tú dices, más de 100 mil millones de dólares, que nos ha costado a los americanos, estamos de acuerdo, queremos ayudar a Selenky, al pueblo ucraniano, que defienden su soberanía, su libertad, que no quieren que Rusia se meta allí, pero nos ha costado mucho, y se pudo haber parado. 100 mil millones de dólares, de hecho son 110 mil millones de dólares, en defensa de Ucrania, es el equivalente, de lo que el gobierno federal, da en transferencias a Puerto Rico, durante 5 años, ¿sabes eso? para que venga a decir, no es que la estadidad es muy costosa, espérate un momentito papá, si tú le acabas de dar a Ucrania, en 10 meses, 110 mil billetes, 110 mil millones de pesos, ¿qué pasa con la estadidad de Puerto Rico? Luis, y lo que nos cuesta, mendigar arrodillados 5 añitos, de 3 mil 600 millones, del Medicare, lo que están mendigando, es 10 mil millones de pesos, que tomaría 10 años en llegar, o sea, 11 años, si Puerto Rico lo trataran como un estado, para americanos, para equiparar lo que le han dado, en Ucrania en 10 meses, tomaría 11 años, es el diferencial, y le dan a ucranianos, versus dárselos a americanos, que residen, en un territorio americano, Aurelio, puedo coincidir ciertamente, en que nosotros tenemos que, que doblegar, nuestros esfuerzos, en la lucha por la igualdad, y creo que es importante, y quiero retomar un poco el tema, de Suramérica, y de la ola de izquierda, que nos ha arropado, a nuestros hermanos suramericanos, por eso es que es tan importante, que redoblemos esfuerzos, en esta lucha por la igualdad, creo que en cuanto a la aprobación, del HR 8393, se logró un importante paso, de que el Congreso Federal, por primera vez se haya expresado, en contra de la opción territorial, como una opción, para que los puertorriqueños elijan, y creo que eso es importantísimo, porque nunca se había dado, hasta hace poco, el propio Departamento de Justicia, del presidente Joe Biden, había dicho que, ellos creían, en que se debía incluir, como opción el territorio, y el hecho de que se haya logrado, la aprobación de este proyecto, y que el propio presidente, lo haya respaldado, es un logro importantísimo, ahora eso nos obliga a nosotros, a redoblar esfuerzos, porque la única manera, en que se puede detener, esa oleada de populismo, que viene desde lo más, desde el punto más bajo, de Suramérica subiendo, la única manera, de detener esa ola de populismo, es logrando la igualdad, es logrando esa representación política, es logrando que, oye, que los puertorriqueños, nos insertemos, en esa conversación, y podamos estar sentados, en la mesa, donde la nación, más poderosa, y democrática del mundo, toma las decisiones, que replican, en el mundo entero, yo creo que es importantísimo, que redoblemos esos esfuerzos, para evitar, esa ola, esa ola, de izquierda radical, que se viene para arriba, que se viene para arriba, que lo mencionamos, que se está tratando de replicar aquí, que no se prenda, hay otro tema internacional, que hay que buscar los patrones, y ese tema, se llama las secesiones, el rompimiento de naciones, perdón, no es únicamente, Escocia, con el Reino Unido, e Irlanda del Norte, con el Reino Unido, estamos hablando también, de España, Barcelona, el gobierno, el gobierno, de, Pedro Sánchez, ha firmado, y ha pactado, con los nacionalistas, socialistas, de Cataluña, les ha bajado, la sentencia, del proceso, lo que se llama, el proceso de independencia, les ha reconocido, el derecho, de libre determinación, y eso apunta, a un potencial, rompimiento, de la nación española, porque detrás, de los catalanes, se van los vascos, se van, los de las Islas Baleares, y probablemente, Canarias, y cuidado, si abre la pluma, ok, aunque Galicia, es de la corona, hay que ver, todo lo que está ocurriendo, en España, y no les hablo, de lo que son, los territorios ultramarinos, de las ciudades, de Ceuta, y Melilla, que quedan, en el norte de África, Canadá, con Montreal, bueno, sí, pero Canadá, está más tranquilo, exacto, Canadá, hizo un pacto, de federalismo, cuasi federalismo, que arregló, el problema, pero acá, pero el problema de secesión, no es únicamente, allá en Europa, también ocurre, en Italia, con la liga del norte, y ocurre en Estados Unidos, en cierto sentido, detrás del trompismo, hay un intento, de la mayoría blanca, de restablecer, y regresar, a la confederación, y eso conlleva, a unos problemas, muy serios, no es únicamente, que Puerto Rico, pudiera, cercenarse, sino que también, pudiéramos hablar, Luis, de un estado como Texas, o los estados, del noroeste, y eso es peligroso, Luis, y, jamás no, jamás no hubiéramos imaginado, ver a Chile, y a Colombia, en manos de la izquierda radical, del comunismo, del chavismo, del castrismo, jamás, pero Aurelio, tocó un punto importante, estos cuatro gatos, de izquierda radical, que adoran, a estos opresores, dictadores, como Miguel Díaz Canel, como Raúl Castro, antes Chávez, y Hugo Chávez, y Fidel Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, y su esposa Murillo, a Gustavo Petro, están tratando aquí, de hacer lo mismo, y Aurelio tocó un punto, bien importante, si logramos ya, convertir a Puerto Rico, en un estado soberano, y somos ya estado, ya jamás va a pasar esto, porque llega la anexión, la integración, ya somos parte de la nación, y ya no hay vuelta atrás, y ya no vamos a tener, que tener, ese problema, que tenemos hoy, que estos populismos, pudieran causar algo, en Puerto Rico, que igual, Aurelio y Luis, y a nuestra audiencia, si jamás nos imaginamos, que en Chile, y en Colombia, pudieran haber ocurrido, estas cosas, ojo Puerto Rico, tenemos ya, que garantizar a Puerto Rico, con un estado soberano, la unión permanente, y esa ciudadanía, que tú tanto anhelas, y atesoras, solo te la garantiza, para toda la vida, la estadía, del estado soberano, hay que acabar, con esta desestabilización, con estos cuatro gatos, que lo que quieren, es destruir la economía, Luis, para que se vaya, todo el mundo, y ellos quedarse aquí, y disfrutarse entre ellos, y comerse entre ellos, bueno, con eso, mis amigos, terminamos, esta primera parte, de este programa, del fin de año, dedicado, le hemos cubierto, las principales noticias, de Estados Unidos, y las internacionales, no hay ningún medio, ningún espacio, en la radio puertorriqueña, que se prepare, y haga este tipo, de trabajo, lo que hemos hecho, con nuestros 20 panelistas, esta semana, es como le digo, es la costumbre, siempre en mis programas, pero, no tiene precedente, en Puerto Rico, cuando regresemos, vamos a analizar, con, cuando regresemos, vamos a analizar, con Peter Miller, básicamente, y con Aurelio, las 20 noticias, de Puerto Rico, y los patrones, y vamos a dar, los premios también, así que todo eso, a la vuelta, vamos a descansar, y Peter Miller, se quedó parrandeando, nos llamó, del medio del expreso, que él sigue, va a chinchorrear, y todo eso, por lo tanto, Alan, lo sustituye, y esta vez, vamos a hablar, de las 20 noticias, de Puerto Rico, y vamos a otorgar, premios, y todo eso, vamos a comenzar, fácilmente, con el resumen, de las 20 noticias, Aurelio Algeviz, y Alan Maccabi, me van a ayudar, a cejar, esta semana, vamos a hablar, un poquitito, de qué ocurrió, en Puerto Rico, durante esta semana, se las hemos, pormenorizado, por tema, cada tema, cada media hora, un tema distinto, ahora lo vamos a coger, global, para poder entender, el año, y usted que está, preparando los pasteles, en la casa, o el arrocito, de fin de año, o el jamoncito, pues, siéntase, tranquilito, que vamos a cubrirles esto, con mucho, mucho gusto, vamos a ir primero, con qué ocurrió, y dónde estamos, este año, en términos de salud, fue un año, de transición, del Omicron, al flu, a la cuatridez, en pandemia, pero con todas las, sin restricciones, y con toda la salvaguarda, de que la salvación, es individual, y de que es responsabilidad, de cada uno de ustedes, cubrirse, taparse, tomar distanciamiento, y vacunarse, y si le da, cualquiera de estos, irse, a dar el tratamiento, con las medicinas, así que es un año, de transición, en términos de salud, y es un año, donde ha abierto, la economía, todo el mundo, está al garete, todo el mundo, está viajando, de hecho, tenemos récord, en turismo, y es por eso, la desescalada, culminó ya, y vamos a ver, que esto no se complique, la, este fue el año, donde sentimos, la bota fuerte, de la junta, de control fiscal, que impuso, sus aumentos, de agua, de luz, de peajes, y de luz, nuevamente, porque los dos, sobrecargos, que están planteando, para el pago, de la deuda, ya vienen, antecedidos, por otros, incrementos, que nos habían puesto, esas decisiones, las toma la dictadura, que rija Puerto Rico, una dictadura, que toma, que lleva ya, seis años, desde el año 16, expandir probablemente, hasta el año 26, nos quedan, cuatro años, de dictadura, donde las decisiones, que se toman, sobre presupuesto, las determina, la junta, y no nuestra asamblea, legislativa, ni nuestro ejecutivo, este año, se dio el récord, de transferencias, y fondos federales, Jennifer González, terminó, este semestre, trayendo, la friolera, escúchenme bien, de 33 mil millones, de dólares, en cinco años, incluyendo, una partida, de, Medicaid, Medicare, de 3 mil 900 millones, anuales, por cinco años, y otra partida, de 2 mil 800 millones, por año, para PAN, en esas dos partidas, nada más, en esos dos programas, Puerto Rico, tiene, 32 mil millones, de dólares, 32 mil millones, no hemos hablado, de todo lo demás, también, este año, fracasó, la guerra, contra Luma, se renovó, el contrato, por órdenes, de la junta, de control fiscal, por órdenes, de, los federales, y el departamento, de, energía, y más importante, aún, la gente aprendió, que la vasta mayoría, de los apagones, no se deben, a la distribución, sino a la generación, a las plantas, yonker, que, tenemos, de hecho, el control, de la energía, fue, federalizado, por Biden, cuando vino, a Puerto Rico, toda la reconstrucción, de la red eléctrica, que va a tomar años, y envuelve, 12 mil millones, de dólares, de inversión, lo tienen que hacer, las compañías, que escogieron, los federales, no solamente, en distribución, ahora, en el 23, se va, a privatizar, energía eléctrica, al correr las plantas, y probablemente, se lo lleve, New Fortress, así que vamos, a tener, dos compañías, de afuera, no las uniones locales, quienes van, a correr, la red eléctrica, los comunistas, fracasaron, en protestas diarias, la gente, no les respondió, y, eso es, otra, de las noticias, que hay, vamos a empezar, con estas primeras seis, empiezo contigo, Aurelio, y entonces, paso con, con Alan, para entender, esta es la parte, de la transición, el Omicron, lo que es salud, y energía, adelante. Pues mira Luis, definitivamente, vamos a empezar, primeramente, con el tema, del Omicron, ciertamente, y recalcando, lo que sucedió, en el 2020, en aquel momento, ante el desconocimiento, ante la falta, de información, de lo que era, el COVID-19, pues se tomaron, esas medidas, dramáticas, de encierro, de mascarillas, de distanciamiento, de toques de queda, de tablillas, pares y nones, yo no sé, si recuerdan de eso, eso fue hace, dos años atrás, por todas estas medidas, para tratar, de combatir, un enemigo desconocido, hoy, en el 2022, y ya a punto, de pasar la página, para el 2023, tenemos, más de tres vacunas, distintas, tenemos medicamentos, tenemos, estudios, científicos, medical trials, que, que, que no teníamos antes, para poder combatir, a este enemigo, que aunque ya no es nuevo, sigue evolucionando, sigue cambiando, pero afortunadamente, también, la ciencia y la medicina, está también, al paso, del virus, para poder aplacarlo, obviamente, en aquel momento, los cierres, fueron justificados, nuevamente, por lo desconocido, y porque contábamos, con unos incentivos federales, el PUA, el PPP, que tanto los cuentapropistas, como los empleados, las empresas, pudieron también salvaguardarse, y protegerse, y abastecerse, un par de semanitas, es lo que, se, se calmaba la situación, ya hoy, no está eso disponible, eso está más que claro, y mucho menos ahora, con toda la tecnología, con toda la ciencia, con toda la medicina, y obviamente, mucho menos, con un congreso, tan cerrado, y tan polarizado, como este, donde no se van a poner de acuerdo, en aprobar más medidas, de rescate económico, ninguno, así que toca, seguir aplicando, lo aprendido, de guardar el distanciamiento, ponerse su mascarilla, en espacios cerrados, y vacunarse, muy importante, y vuelvo y recalco, actualmente, hay una vacuna, vivalente, disponible, para mayores, de seis meses de edad, ya toda persona, mayor de seis meses de edad, se puede colocar, una vacuna vivalente, que le va a dar un refuerzo, para la cepa del COVID original, y para aplacar, la variante del Omicron, que es la variante, predominante, en este momento. Oye Alan, el, algo interesante, de todo esto es, obviamente, la dependencia, en programas, y fondos federales, ha aumentado, particularmente, después del huracán María, y particularmente, con la pandemia, y mucho, esas, esas cifras, en esos dos programas, de 33 mil millones de dólares, en cinco años, que yo te acabo de dar, demuestran, no solamente el éxito, que ha tenido, Jennifer González, y el, y el gobernador, Pierluisi, en lograr, el mayor número, de fondos, para Puerto Rico, aún, cuando, como decía, el secretario Mellado, son fondos de miseria, en salud, pero, ciertamente, ha puesto, al, histórico, al independentismo, al punto, de que, el grupo, Bud, y el, el otro, el, el cabildero de ellos, que está en, allá, todo el tiempo, eh, lo que están pidiendo, es, que se acabe el mantengo, y que se ciejen, todos los fondos federales, eh, porque, sencillamente, Puerto Rico, depende demasiado, ese, ese, ese es el impacto, de los fondos federales, en Puerto Rico. Definitivo, y, y hay que reconocer, Luis, que tanto, eh, Pedro Pierluisi, como Jennifer González, han sido los mejores dos, eh, comisionados recientes, que ha tenido Puerto Rico, Pierluisi, fue magistral, y Jennifer lo ha superado, y, y es triste, tener que reconocer, que, pues, tienen que ser estadistas, los que más, le han podido sacar, a la colonia, al territorio, los que más consiguen, mendigando, o sea, los, los expertos mendigando, arrodillados, ni lo que quieren, lo saben hacer bien, porque son pésimos, administrando la colonia, que ellos quieren mantener, y, sí, hay que, hay que dar ese reconocimiento, y ahí es que vamos, cuando hablamos, de, de la pandemia, Luis, lo que hay es que agradecer, que gracias a que somos americanos, gracias a esa ciudadanía americana, igual cuando vienen, los huracanes, rápido están aquí, las ayudas, mira ahora rápido, cómo se manejó, y en menos de un mes, en 21 días, se levantó, todo el servicio eléctrico, y prácticamente todo Puerto Rico, pero gracias a eso, tuvimos las mejores dos vacunas, Moderna y Pfizer, pudimos vacunarnos, que eso fue, fundamental, en todo esto, así que, lo que tenemos es que consolidar ya, y no tener que ir a mendigar, ¿por qué tener que ir a mendigar fondos de salud, si pudiéramos tenerlos en bloque, como los tienen los 50 estados, si tuviéramos los 4 o 5 congresistas, que más adelante, si subimos a todo con la población, pudiéramos tener 7 o 8 congresistas, por eso algunos congresistas allá, comentan de que no, es que, como el de Montana, yo soy único, yo soy solitario, ese es tu problema, si no tienes población, nosotros tendríamos 4 o 5, pudiéramos tener 8 en un futuro, 2 senadores, votar por el presidente, si siendo un territorio, y una colonia, tenemos tanto Luis, imagínate, y mira como se están ya envolviendo, en el tema energético, porque Puerto Rico, prácticamente ya casi alcanza Hawái, en 32, 34 al kilowatt, cuando en Hawái es 40, ah, pero en Hawái, el per cápita por habitante, es casi 100 mil dólares, y en la colonia, y en el territorio de Puerto Rico, de 15 a 18 mil dólares, hay un contraste bien grande, y tenemos ya que salir, de este prehistórico sistema, este monopolio, ineficiente, caro, que destruye a nuestros pequeños, y medianos negocios, a la empresa, a los industriales, el problema de energía eléctrica, luego del problema estatus, que necesitamos los poderes de la estadidad, el problema de energía eléctrica, es el segundo más grave, y grande que tiene Puerto Rico. Aurelio, ¿por qué tú crees que fracasó? Mira que le dieron los comunistas, y la prensa, Luma, Luma, a Luma nos los metieron en enema, por ojo, boca y nariz, durante todo, de hecho, año y medio, llevamos, y no ha logrado calar, yo creo que ha habido una estabilización, pero nuevamente, cuando surgieron los números oficiales, en la vista que hizo Luis Raúl Torres, los números oficiales, lo que indicaban era, que el 90% de las averías, eran en las plantas, que las corre energía eléctrica, que por cierto, va a correr, va a correr en generación, va a correr New Fortress, cuando se lo entreguen, pero, ¿por qué no cuajó? Ellos querían utilizar, la excusa de Luma, para crear una revolución, y tumbar a Pierluisi, y eso no cuajó, ¿a qué se debió? Yo creo que no se logró, el cometido, de estos radicales, como le dice Alan, de estos cuatro gatos radicales, que buscan prender la mecha, donde quiera que puedan, por dos factores importantes, creo que el primero, y ciertamente, cuando Luma arrancó, esos primeros seis meses, fueron bien malos, no se puede tapar el cielo con la mano, hubo muchísimas interrupciones, las averías se atendían, más tarde del usual, pero, creo que no se logró, prender esa mecha, y esa molestia, porque la gente reconoció, que, ok, quizá Luma, tiene mucho que mejorar, está haciendo lo mejor, con lo que puede, pero es que, regresar a la autoridad, de energía eléctrica, no es una opción, ni a Jaramillo, es una opción, jamás en la vida, yo creo que la gente, se dio cuenta, que ok, quizá, pues Luma, obviamente tiene que ir mejorando, ciertas cosas, pero regresar, no es una opción, creo que el segundo punto, más importante, que aplacó, esta situación, de intentar rebelarse, contra Luma, y que se cancelara, el contrato de distribución, que constenta Luma, fue la visita, del presidente Biden, ahora en septiembre, luego del huracán Fiona, y vimos que el presidente, nombró, a una, a la secretaria de energía, de los Estados Unidos, a que supervisara, los trabajos, aquí en Puerto Rico, a Jennifer Granholm, si no me equivoco el apellido, ella vino aquí a Puerto Rico, se reunió con el gobernador, se reunió con los directivos de Luma, hizo una conferencia de prensa, y a preguntas de la prensa, y a presiones de la prensa, que iba a pasar con Luma, la propia secretaria de energía, dijo, es que Luma, está haciendo lo mejor que lo que puede, lo mejor que puede, con lo que tiene, nos han presentado sus planes, todo se ve muy bien, la reconstrucción, va a continuar con Luma, aquí no hay nada que hacer, y a las dos semanas, regresó Aurelio, que inclusive estuvo en CESA, en la actividad, de la asociación energética, en Puerto Rico, así que definitivamente, creo que, esos dos vertientes, de que la gente, no quiere regresar al pasado, combinado con, la bendición, que le da el gobierno federal, a Luma, de que, esto es lo que hay, ustedes van a trabajar con esto, aquí están los fondos, para que ustedes trabajen, con esta transformación, pues yo creo que eso fue, lo que se yo, la, el intento de revolución, y el intento de cancelación, de contrato, yo creo que no hay vuelta atrás, Puerto Rico no quiere regresar atrás, Puerto Rico quiere, que se continúe la reconstrucción, que se transformen, las plantas de energía, de hecho, y creo que también, el gobierno federal, asignó fondos adicionales, en esa dirección, para reparar las plantas, para asignar, unas plantas, de generación remota, para poder, fortalecer, el sistema energético, en Puerto Rico, así que creo que, esas son las dos razones principales, Puerto Rico quiere avanzar, Puerto Rico quiere ver, esa transformación, en el sistema energético, y ya es tiempo, de que ocurra, y creo que la bendición, de la Casa Blanca, en esa dirección, es lo que aplacó todo esto. Bueno, yo creo, hay otro detalle aquí, y lo hemos cubierto, esta cuestión de la revolución, hay otros temas, adicionales, que quiero compartir con ustedes, este año, a nivel de prensa, predominó, la narrativa nacionalista, xenofóbica, racista, y socialista, eso es lo único, el independentismo, y el socialismo, sientan, la agenda, de discusión pública, en Puerto Rico, todos los días, todos los días, gracias a los medios, que lo cobran, y a eso se debe, en gran medida, el crecimiento del independentismo, que creció, en los últimos ocho años, de tres por ciento, se ha metido, en veintiocho por ciento, entre los dos partidos, los federales, encauzaron por corrupción, a Wanda Vásquez, el partido popular, como discutíamos ayer, encubre sus corruptos, Trujillo Alto, Guayama, Mayagüez, Ponce, Arecibo, Javier Aponte Dalmau, Atillo, Calle y Caguas, o sea, ha sido, el año de la corrupción, del partido popular, ha sido este, las guerras internas, del partido popular, Baby Dalmau, Taxito, y los siete enanitos, todos los aspirantes, el, 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 la, la puja, por tratar de meter al huevito, en todo esto, las guerras internas, y los demócratas y republicanos, terminaron colgando el proyecto de estatus, que pasó la cámara, no pasó en el senado, y, también los diásporos separatistas, colonizan a Puerto Rico, por conducto de Biden, y eso es otro tema, también, el rol de los diásporos, que son independentistas, del noreste, que tienen poder e influencia, en el partido, en el partido demócrata, y que son los que nos dicen, qué hacer y cómo hacerlo, empiezo contigo, vamos a empezar, con, con Alan, y seguimos, adelante Alan. pues mira Luis, definitivo, y estos cuatro gatos, de la izquierda radical, socialistas de cartón, comunistas, ya nadie los escucha, y Luis, tengo que, que volver algo atrás, porque, no le podemos dar crédito, a la izquierda radical, porque, que Ricardo Rosselló, renunció, eso, eso es lo que ellos quisieran, que la gente, día que fueron ellos, no, igual que vieques, cogen de bobo, y engañan, y envuelven, a personas, que no creen en sus causas, y ellos montan sus causas, en esos temas populistas, como Aurelio ahorita explicó, para salirse con la suya, como pasó en Chile, en Colombia, entre otros, aquí fue el mismo PNP, el que obligó a Ricardo, a renunciar, y si no, no hubiera tenido que renunciar, y las amenazas de muerte, que habían, la realidad, es que Luis, tú lo has explicado, todo esto de Luma, ha demostrado, que ya a la izquierda, nadie los compra, que son los mismos, el Juan Dalmao, el Comida de Perro Natal, la María de Lourdes, son el muriente, el terrorista, que sacaron de la cárcel, y lo tienen diciendo, que quiere que Puerto Rico, sea tan próspero, como Venezuela, esos cuatro gatos, comunistas, nadie los quiere, y son los que están, en todas estas actividades, con estos sindicatos, de izquierda radical, como la federación, como la feminazi, que cada vez, que una mujer estadista, la atropellan, no los escuchamos, todo es ideológico, y de verdad, ya el pueblo, los marcó, ya saben lo que hay, y Puerto Rico, no quiere marcha atrás, ahora, lo que sí, es que el gobierno, es el que tiene ya, que darle fortaleza, y fuerza a la policía, para que se cumpla, con la ley, y con el orden, para que no dejemos, que a nuestros policías, los atropellen, hasta los medios, están yendo, en contra de nuestros policías, los policías, tienen que darse a respetar, no los pueden escupir, no les pueden alterar, la paz, no les pueden tirar, con alicates, y con ladrillos, y ellos ahí, sin nada, y sin acusaciones, el que falte, a la ley, y al orden, en Puerto Rico, tiene que ser, procesado, como pasó, con esa mujer, que trataron, de taparla, y de ponerla, como víctima, y ya vimos, quién era realmente, la víctima, que eran los policías, Luis, sobre esos temas, y Alan, yo creo que, una de las noticias, más importantes, en este, en este rondón, en este segmento, es, la forma, y manera, tan burda, y tan fresca, con la que el liderato, del partido popular, intentó encubrir, a sus corruptos, a sus, a sus senadores, la forma y manera, en que, en que José Luis Dalmago, presidente del senado, y presidente del partido popular, intentó de tapar, todos los conflictos éticos, de uno de sus senadores, allá de Guayama, Albert Torres, el famoso rey, no sé si te acuerdas, del rey de Guayama, Alan, definitivo, de los alcaldes, la forma y manera, en que taparon, al alcalde de Trujillo Alto, al alcalde de Mayagüez, que todavía, hoy por hoy, el alcalde de Mayagüez, está suspendido, no por, no por causa, del liderato, del partido popular, sino tuvo que venir el FEI, a meterse, en este lío de Mayagüez, a suspender, de funciones al alcalde, que sigue siendo alcalde, lo que pasa, es que está suspendido, porque no han tenido los galones, tan siquiera, y sigue mandando allí, exactamente, de pedirle la renuncia, y yo creo que hay algo, bien importante, en relación al tema, de la corrupción, y yo creo que aquí, todos estamos de acuerdo, la corrupción no tiene colores, la corrupción no tiene colores, eso está demostrado, históricamente, ha habido casos de corrupción, en el PNP, ha habido casos de corrupción, en el partido popular, ha habido casos de corrupción, en el PIB, en el PIB, y en el movimiento Victoria Ciudadana, Irán Meléndez, sabemos lo que pasó, con la representante, Mariana Nogales, que todavía la están investigando, pero, tú mides entonces, ante esa realidad, tú mides la respuesta, y si en algo ha sido consistente, el partido nuevo progresista, y el liderato, es que se para de frente, a las personas señaladas, que a veces no son ni acusadas, las reacciones, las reacciones, tú mides las reacciones, a veces, el partido nuevo progresista, y el liderato, sienta a las personas señaladas, tan siquiera acusadas, lo siente, le dice, te tienes que ir, te tienes que retirar, tienes que, no puedes estar, el control de esto, sin cargos, sin cargos, sin cargos, por meros señalamientos, inclusive, ese es el nivel, a veces, en ocasiones, quizá injusto, si se ve de cierta perspectiva, pero, ese es el nivel, de vara, que ha puesto, el partido nuevo progresista, en los últimos, en los últimos años, en comparación, con la forma, tan, tan, tan blandengue, que el partido popular, ha manejado sus asuntos, y es, y es bochornoso, que haya llegado a ese nivel. Luis Aurelio, es que la mujer del César, no es solo serlo, es también aparentarlo. Yo te digo, les digo algo, eh, yo creo que, esas guerras internas, y como hablábamos ayer, primero, se van a ver ahora, en febrero, cuando venga la lucha, por la presidencia, pero, cuando tú buscas, entre todos los aspirantes, no hacen uno. Correcto. No hacen uno. Eh, si Jesús Manuel, es lo mejor que tiene el partido popular, mejor que empiecen a cesar, porque, definitivamente, salvo que los federales, intervengan con el PNP, en algo, que ustedes saben, que los federales, siempre les gusta hacer eso, en, en, en años preelectoral, eh, yo dudo mucho, o sea, y ahorita vamos a analizar, el trabajo de, de Pierluisi, eh, como hicimos la semana pasada, cuando dio toda la serie de entrevistas, eh, correcto, Pierluisi, es lo que se llama, en, en mi pueblo, eh, pisa blandito, es un individuo, que anda de ladito, de ladito, de ladito, no, no forma mucha ola, pero va, va pisando, y va avanzando, y no se mete en garata, con nadie, vamos a hablar un poco también, de los diásporos, o sea, la cuestión esta de los diásporos, tratando de imponer su criterio, gente que no, paga contribuciones aquí, que no viven aquí, que no se tienen que chupar, las malas carreteras, que no se tienen que chupar, la falta de médicos, que no se tienen que chupar, la basura, que no se tienen que chupar, lo que hay aquí, impidiendo que Puerto Rico, pueda ejercer, su derecho, su derecho, a la libre determinación, que ya lo ha ejercido, pidiendo la estadidad, esto es una cosa, increíble, pero, somos una colonia, que más le voy a decir, y claro, el caso de Wanda Vásquez, no se lo podía olvidar, bueno Luis, estos mal llamados diásporos, son bien simpáticos, porque le encanta vivir, en la estadidad, donde está Batia, trabajando y viviendo, donde está, Carmen Cruz, trabajando y viviendo, piensa en inglés, habla en inglés, trabaja en inglés, y todos los demás, que están allá, Rubén Berrío, vive en la Florida, estos flamantes reguetoneros, el conejo malo, vive allá en la Florida, carros en la Florida, restaurantes en la Florida, por favor, y Luis, si el HR 8393, sepultó firmalmente, al Estado Libre Asociado, al ELLA, que es como ser casado, soltero, y convivir, y al PPDET, al Partido Popular Colonialista, la realidad, es que lo que nos sepultó, es que es un partido, lo que tú acabas de hablar, no tiene líderes, no tiene plan, no tiene proyecto, no tiene razón de ser, no tiene ideal, a nadie, ningún donante, confía un dólar, porque, no representan nada, el ELLA, y el Partido Popular, de Muñoz Marín, fue no ir a la independencia, empezar a movernos, y que la culminación, del Estado Libre Asociado, fuera la estadidad, y hay unas personas, que siguen, oponiéndose, y peleando, porque son de este grupito, que mantienen al 5%, que viven de la colonia, que disfrutan de la colonia, y la realidad, es que esto no puede ser, y en el caso, de la ex gobernadora, constitucionalista, Wanda Vásquez, como dijo Aurelio ahorita, el que haya hecho algo, del partido, y del color que sea, tiene que pagar, y yo quiero que los rojos, los verdes, los amarillos, los violetas, los aná, todo el que haya algo, que pague de inmediato, que se demuestre, que hay consecuencias, contra el corrupto, y ella tendrá la oportunidad, de defenderse, es inocente, hasta que se le pruebe, lo contrario. Vamos a hacer la pausa, y venimos con la última, media hora, del programa, hoy, del 30 de diciembre, el último día laborable, del año, del año 2022, regresamos, con el tema, de, el escándalo falocrático, Miguel Romero, en San Juan, el gobierno, el récord del gobierno, interno, y también, también vamos a hablar, de la teoría, conspiracional, del desplazamiento, todo eso, a la vuelta de la esquina. Amigos, en este último segmento, del último programa del año, ustedes están en la mirilla, están en Noti1, y hoy es viernes, 30 de diciembre, vamos a hablar, estamos haciendo resumen, de las principales noticias, del año 22, no podemos, salir, terminar, si no hablamos, también, del escándalo, del acoso sexual, y de los acosos laborales, en el PIB, que afectó, la imagen de Juan Dalmau, no podemos terminar, si no hablamos, de Miguel Romero, que, ha puesto a brillar, a San Juan, y surge, como una superestrella, en el firmamento, del PNP, y no podemos, dejar de hablar, tampoco, del MBC, y el PIB, promulgando la teoría, junto con la prensa, conspiracional, del desplazamiento, que es una mentira, completa, empiezo contigo, Aurelio, con esas tres noticias, esos tres desarrollos, pues mira, Luis, ciertamente, la noticia, de los casos, de hostigamiento, laboral, y sexual, dentro del partido, independentista, puertorriqueño, creo que fue, una de las noticias, más impactantes, de este año, 2022, porque, porque nadie la vio venir, nadie la vio venir, porque, el partido, independentista, y su liderato, siempre se le han dado, de los paradines, de la justicia, de la equidad, de la moral, de los más bonachones, de la película, y, y, tornó siendo, una total pantomima, se hicieron, una melcocha, tratando, de encubrir, esa situación, al seno, de su partido, de un empleado, público, de la oficina, de la senadora, del partido, independentista, María de Lourdes Santiago, y es una situación, totalmente, fuera de órbita, que la, que la, la prensa, la prensa, escrita, prácticamente, amapuchó, y, y encubrió, y al día de hoy, no le dio más color, estamos hablando de que, dentro de la, investigación interna, inclusive, que hizo el, el partido, independentista, sobre esta situación, y, y sobre una auditoría, interna, e independiente, que realizaron, eximieron, de toda responsabilidad, a Juan Dalmau, que me parece, inaceptable, porque Juan Dalmau, todo el mundo sabe, que es el máximo líder, del partido, independentista, y es la cara, del partido, independentista, y, y segundo, dentro de esa investigación, se mencionó, en un momento dado, la existencia, de un chat, interno, llamado, el chat, falocrático, o sea, que, ahí es que, donde estaba, que, que era peor, que el chat, de Rosselló, y los, los muchachos, que, era privado, ok, era peor, definitivo, no, y, lo peor de todo, y, lo, y, lo acabo de mencionar, la prensa, no cuestionó, la prensa, no indagó, la prensa, propia de ese extracto, de ese chat, digo, yo tengo mi teoría, yo estoy seguro que lo tienen, pero, obviamente, la doble vara, y la doble moral, desafortunadamente, de la prensa, de nuestro país, en nuestra ocasión, se ve a legua, que, no quisieron, sacar esto a la luz, ni, ni manchar la imagen, de, de Juan Dalmau, y es sumamente lamentable, y vergonzoso, nuevamente, que los que se hagan llamar, paladines de la justicia, y la equidad, realmente, son una pantomima, y, y, son realmente otra cosa. Sobre esos testes, Alan. Pues mira, hay que comenzar, con Juanito Dalmau, que se quiso proyectar, como el Superman, el Lindín, en las elecciones pasadas, olvídense de la independencia, vamos a administrar la colonia, y tan pronto, sacó, 675, 175 mil votos, ya esos votos, eran a nombre, de la independencia, y de la patria, puertorriqueña, Juan Dalmau, además, de, ser un flamante, admirador, de, opresores, dictadores, genocidas, como, Manuel, como, Ortega, y su esposa Murillo, como, Nicolás Maduro, como, Miguel Díaz Canel, Raúl Castro, y lo era, de Hugo Chávez, y de, Fidel Castro, entre otros, también, era parte de, lo falocrático, y, todos sabemos, a quien le honra, ese grupo, y, fue, él, quien tuvo la oportunidad, de demostrar, como sería el PIB, si administrara, la colonia, y el territorio de Puerto Rico, y fuera, era el gobernador, de Puerto Rico, y que demostró, que apoyó, a un agresor sexual, y laboral, por encima, de las mujeres, ah, pero, donde estaban las, donde estaban las, las mujeres defensoras, aquí, que para todos, se levantan, las feminazis, donde estaban, donde estaban, las congueras, de Violeta, cerrando avenida, yo pensaba, que ese día, el PIB al frente, se iba a bloquear, de todas las manifestaciones, en contra, ah, y era, quien, había sido, su asesor, el que ahora, estaba con María de Lourdes, y María de Lourdes, que no se calla, para nada, parecía una ovejita, calladita, y no defendió, nadie defendió, a las mujeres del PIB, eso es el PIB, eso es lo que le espera, a Puerto Rico, con el PIB. Miguel Romero, ha sorprendido, a la cátedra, se ha convertido, en un superalcalde, está ya, en la liga, de lo que es, el alcalde de Carolina, Aponte, o en la liga, de lo que es, el alcalde de Bayamón, Luisito Rivera, y en, solo lo ha hecho, en dos años, o sea, San Juan, está, reluciente, usted va, al viejo San Juan, usted ve, las calles municipales, repavimentando, no tapando hoyos, está, está sacando, arrastrando, todo el viejo Bitumul, calles nuevas, poniendo, son calles totalmente, nuevas, fíjate, que el contraste, en, en este viaje a Puerto Rico, yo vengo cada dos meses, el contraste brutal, es, entre el mal estado, de la carretera estatal, y de las autopistas estatales, ese, ese expreso de las Américas, da grima, y el, y el de Diego, hasta que lo coge la, la autopista, antes de autopista, y el, y las calles de San Juan, o sea, tú lo ves, en las urbanizaciones, que han repavimentado, da gusto, Luis, tú eres diásporo ahora, en Puerto Rico, diásporo, sí señor, pero contrario, diásporo, yo trabajo aquí, y rindo, planillas aquí, que eso es, que Alexandro Casio Cortés, nunca ha vendido, ni un limber aquí, y vivo aquí, porque tengo que venir, regularmente, o sea, estoy completo, pero fíjate que, Miguel Romero, se pone, como un potencial candidato, a lo que es, la gobernación, en el futuro, probablemente, después del 28, y Romero, se me parece en carácter, a Luis Fortunio, para el que trabajó, tranquilo, afable, y se me parece mucho, también, a Pierluisi, a Pedro Pierluisi, ese tipo, es calladito, y va haciendo, pero Romero, un ají, o sea, en términos de lo que hace, bien trabajador, bien trabajador, Aurelio, yo creo que, si hay algo importante, que señalar, en este análisis, de Miguel Romero, en la alcaldía de San Juan, es que, San Juan no estuvo alcalde, por 10 años, San Juan estuvo, en un abandono, total, bajo la incumbencia, de Carmen Yulín Cruzoto, que todos sabemos, cómo terminó su vida, política, aquí en Puerto Rico, en un sólido, tercer lugar, en una primaria interna, en el sótano, no me dejen sola, no me dejen sola, su propio partido, no le hizo caso, y la dejó bien sola, pero es que, la carta, la carta de Carmen Yulín, era San Juan, y fue un desastre total, y de hecho, Yulín está en Puerto Rico, los peores 8 años, yo creo que Yulín, está esperando ver, para dónde corre, para comisionada, si corre, por el, por Victoria Ciudadana, o si corre, por el Partido Popular, a ella le conviene más, correr por el Partido Popular, porque lo que tiene, es el huevito de frente, ella y Aníbal Acevedo, el corrupto, sería una linda papeleta, ciertamente en San Juan, no tiene oportunidad ninguna, porque Miguel, no, estamos hablando de una primaria popular, una primaria popular, ella, tiene más oportunidades, de ganarla, porque en la medida, que sea el huevito, el candidato, ella se lo come, se lo come vivo, o impuesta en violencia comunista, es así, pero por lo menos en San Juan, no tiene oportunidad ninguna, creo que Miguel, como bien mencionaste Luis, ha estado tranquilito, calladito, haciendo el trabajo, que tiene que hacer, Miguel no es un, no es un alcalde, controversial, ni muy mediático, como lo fue su, su antecesora, pero es que no tiene que serlo, se tiene que enfocar, en el trabajo, que tiene que hacer en San Juan, ha estado trabajando, en obra pública, en el asfalto, revitalizar las carreteras, revitalizar, revitalizar parques recreativos, y lo he visto mucho metido, en las comunidades, y con líderes recreativos, y yo creo que eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que San Juan, esperaba de su alcalde, que estuviera presentando, iluminación, en sus comunidades, trabajando con las iluminaciones, trabajando con el recogido, de escombro y de basura, bien importante, que eso fue muy importante, y ha sido, fue una de las quejas, más constantes, durante la administración, de Carmen Yolín Cruz, como alcaldesa de San Juan, y él se ha estado metiendo, a trabajar directamente con eso, y yo creo que de nuevo, lo más importante ha sido, que se ha enfocado en el trabajo, que no ha sido controversial, que no ha estado metido en, digo, lo han querido meter en controversia, pero controversia totalmente estériles, y frívolas, y yo creo que eso también, la otra noticia, que la prensa le dio, pero como a pandereta, es recogiendo, la teoría loca, de que nos están desplazando, los americanos, que están comprando, todo esto, de hecho, este es el único lugar, en el mundo, donde la compraventa, se convierte en un crimen, para la prensa, o sea, este año, también hay una noticia, detrás de la noticia, es el desprestigio total, de la prensa, que es otra cosa, lamentable, la prensa, en Puerto Rico, la gente sabe, que esta es la peor prensa del mundo, que es una prensa, en la que no confiamos, es una prensa activista, son en realidad, influencers, más que periodistas, y esa historia, del desplazamiento, que es un calco, de la narrativa socialista, pegó también, definitivo, y con Miguel Romero, se nos quedó el ornato, ha puesto nuevamente el ornato, ya no está, el pasto alto, y los cerdos, caminando por las avenidas, pues mira Luis, definitivo, eso es un tema, que es importante, también, que lo tenemos que, que lo tenemos que recalcar, y lo tenemos que analizar, que igual que San Juan, ahora brilla, versus como estaba, el tema que me, el último tema, que me trajiste Luis, el desplazamiento, perfecto, mira, mira que interesante, que nosotros, nos vamos a cualquiera, de los 48 estados, continentales, Guajajoba y Alaska, y podemos invertir, podemos vivir, cuantos boricuas, se han movido, de jurisdicción, y viven allá, y son bien recibidos, inclusive, Aurelio y Luis, a Orlando, algunos lo llaman, el pueblo 79, la Florida central, junto con toda la Florida, ya carga, de 1.2, 1.5 millones, de puertorriqueños, que se movieron, de jurisdicción, ya son más de 6.4, entre todos los estados, así que, como es posible, que a un hermano, que se mueve, de jurisdicción, y viene acá, y al contrario, está invirtiendo, y está aumentando, el valor de las propiedades, está poniendo, a correr dinero, en la economía, de Puerto Rico, igual cuando yo escucho, que de las multinacionales, nuestras, de nuestras, nación, las llaman foráneas, y son negocios, nacionales, que son nuestros, como igual, cuando nosotros, los nuestros, los tenemos allá, es que, desde chiquito Luis, desde chiquito, nos decimos, que somos un país, que somos una nación, que si los de allá, cuando nos vamos, somos diapos, entonces, que si la cultura, mira, en Florida central, hay más cultura, y hay más comida, puertorriqueña, que aquí, y ya todo eso, se le murió Luis, el sales tax, que pagamos el más alto, de la nación, ya el pueblo reaccionó, ya el pueblo aprendió, y no vamos a permitir, ni vamos a tolerar, esos atropellos, contra nuestros hermanos, aquí contra turistas, de verdad, que yo creo que ya, inclusive, el pueblo se tiene que levantar, y revelar, y tenemos que sacar, a ese cáncer, esos cuatro gatos, de izquierda radical, comunistas, socialistas, cartón, que son los que nos afectan, a Puerto Rico, teoría del desplazamiento, yo creo que, la famosa teoría, del desplazamiento, se desmiente, cuando tú, te haces la pregunta, de no quién viene a comprar, sino quién es el que está vendiendo, los tenedores de propiedad, en Puerto Rico, son los puertorriqueños, en su inmensa mayoría, o sea que, tú no lo puedes reclamar, a una persona, que viene a querer invertir, y comprar, cuando tienes a una persona, que está dispuesta, a vender, en un libre mercado, en un libre mercado, una economía, de libre mercado, de capitalismo, como la que vivimos, yo creo que, yo creo que es importante, señalar eso, segundo, y me he dado cuenta, que la gente finalmente, se está dando cuenta, con un comentario, que vi, en las redes sociales, esta semana, aquí hay un montón, de estructuras abandonadas, abandonadas a su suerte, o sea, son estorbos públicos, entonces, tú no te puedes molestar, ni recriminarle, a una persona, que tiene capital, que lo quiere invertir, para revitalizar, una estructura, levantarla, y crear empleo, crear economía, local, o sea, es una locura total, como mencionaste Luis, es una cosa, es un sinsentido, parte del populismo, y es parte, de esa estrategia, populista, de tratar de vender, como que aquí, están viniendo, a invadirnos, los americanos, nuevamente, una segunda invasión, no quieren quitar, lo nuestro, no quieren quitar, como es un puertorrico, sin puertorriqueño, una frase trillada, que no tiene sentido, ninguno, porque hay seis millones, acá, pero te lo repiten, y está el pensuaco, que son, el huevo, la tortuga, las playas, son nuestras, bueno, tú no puedes hablar, de playas nuestras, y de desplazamiento, como cuando, cuando tienes, tres propiedades, en Palmarles Mal, como la representante, Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es una de las vocales, y tus clientes, son de allá, correcto, déjame traerle, otro tema, que es, el gobernador, pasó balance, la semana pasada, cuando usted mira, las estadísticas, yo busco los datos, el desempleo, más bajo en la historia, 5.9, el crecimiento económico, al año, cuando terminó, el año fiscal 22, de 4.1%, este año, con el huracán, pasándonos por arriba, y la inflación, todavía se anticipa, un crecimiento económico, de medio por ciento, hay, sobran empleos, falta gente, para buscar los empleos, hubo, prácticamente, este año, en los últimos dos años, aumentos salariales, para todos los empleados públicos, que no fueran municipios, y bonos, hubo el super bono, super bono, de mínimo, de 3 mil dólares, sin contar, los 600 dólares, que hay, también, hubo recuperación, el récord, dos años, de récord, de ingresos, federales, entrando a Puerto Rico, es el trabajo, de Jennifer González, y Pedro, Pierluisi, se, se trajo, el crédito por los hijos, correcto, por primera vez, en la planilla, protegido, el retiro, de los empleados públicos, no le descontaron, un centavo, a los empleados, del gobierno central, los asesinatos, la última cifra, que yo vi, hace una semana, 70 por abajo, del año pasado, cuando ustedes, buscan, la obra, usted dice, bueno, si, recorregó el turismo, cuál fue, de acuerdo al gobernador, el problema más grande, fue, en energía, pero porque tenemos, energía, nos la viró patas arriba, el huracán María, no ha habido dinero, todavía, para reconstruirla, por lo tanto, eso es un dolor, que la gente, se lo achaca al gobierno, al gobernador, a pesar de que, es algo heredado, y como él dice, esto se va a trabajar ahora, ya el gobierno federal, está emplazado, y se va a trabajar, ah, se me olvidaba, las escuelas, le metió a las escuelas, la columna corta, ya prácticamente, el 80% de las escuelas, ya están construidas, tienen, están reforzadas, con la columna corta, ya son seguras, con ese récord, ah, bajó el, de Jennifer González, él, y el trabajo de Ricardo José, y los delegados, lo dejaron, bajaron, a la cámara, el, el proyecto de estatus, de más avanzado, y de más consenso, en la historia, de Puerto Rico, todo eso, son logros, que tiene Pierluisi, pero, que, que están ahí, y, van contra toda esa propaganda, todos los días, de que aquí todo anda mal, todo eso, yo soy de los que creo, por ejemplo, que, hay dos áreas, si bien es cierto, que él tiene una super estrella, en Carlos Mellado, y en Paquito Pared, correcto, no es menos cierto, que la, la, la de obras públicas, es un desastre, o sea, nada más que ustedes, transcurrir las carreteras aquí, ¿sabe qué pasa? ustedes no están acostumbrados, ustedes se acostumbraron ya, a las autopistas sin luces, a los, a los rollos, a los rotos en las autopistas, el coloniaje, y entonces, pero yo que lo veo, cada dos meses, tú vives en un estado, avanzado, no, no, pero no es tanto del estado, es, lo que se ha progresado, lo que no se ha progresado, y eso es un problema, la calidad de vida, y eso es lo que la gente ve, y si no arreglan eso, si no votan a esa señora, la verdad que, son increíbles, Aurelio, tenemos un minuto y medio, y tú también, Alan, Aurelio, empieza. Yo, yo creo que hay, hay dos factores importantes, que han contribuido, a que Puerto Rico, no haya colapsado como economía, pos María, y pos pandemia, primero, la inyección de fondos federales, aquí hay millones y millones, de fondos federales, que se han inyectado, luego de María, luego de la pandemia, y los que faltan, y eso es un, eso es un factor importantísimo, que como dice Luis, en ocasiones, we take it for granted, porque como están ahí, y siempre llegan, pero el día que no estén, ahí es donde está el problema, ahí es donde está el reto, de nosotros como estadistas, seguir promulgando el mensaje, y redoblar los esfuerzos, para lograr la igualdad, en esta década, no puede pasar de esta década, que nosotros logremos esa igualdad, para evitar el colapso económico, de Puerto Rico, y el segundo factor importante, es la obra de infraestructura, gigantesca, que el Partido Nuevo Progresista, bajo Pedro Rosselló, creó, en los 90, si no hubiera sido por esa obra, nosotros, rapidito para cerrar, coincido contigo, Pedro Piel Luisi, tiene muy buenas notas, en muchas cosas, pero tiene un reto grande, como presidente del PNP, ya hay muchos partidos, de izquierda radical, liberales, el PNP, es el partido conservador, tiene que ser de centro derecha, y tiene un reto, de volver a unificar, a todo el mundo, y todo eso, que ha hecho bueno, también añadirle, el que tiene que abrazar, a todo ese sector, republicano, conservador, que piensa distinto a él, en algunas áreas, y religioso, y religioso, que lo perdimos, porque, Proyecto Dignidad, se llevó casi 100 mil votos, y muchos de ellos, están en el PNP, o conservadores populares, que todos votaron por la estadidad, el 53% votó por la estadidad, el 33% por él, así que, tiene un reto, y es transformar al PNP, con un norte estadista, y necesita, no un juego de silla, un nuevo liderato legislativo. Gracias Alan, gracias a todos ustedes, mis amigos, por darnos la bendición, de escucharnos, todos los días, durante este año 22, ustedes son, nuestra ganancia, ustedes son, nuestra razón de ser, que pasen un bonito, una bonita noche vieja, un feliz de año, extraordinario, y vamos a entrar al año, con la esperanza, de que este año, va a ser mucho mejor, que este, y que el anterior, gracias a todos, estamos nuevamente, con ustedes, el próximo lunes, no se retiren, que por ahí viene, carming, humed,